Bueno, invitarlos, invitarlas a todos, a todas a este quinto encuentro, es el quinto año consecutivo que venimos realizando este encuentro en Mujeres Economía Social con el objetivo de dar a conocer las experiencias de la economía social y popular que tenemos acá en nuestra comarca desde las voces de las mujeres que integran estas experiencias, como decía es el quinto año consecutivo esto quiere decir que incluso en pandemia llevamos adelante estos encuentros en esos años de manera virtual y bueno, este año la idea es volver, ya volvimos el año pasado, seguir con la presencialidad, encontrarnos cara a cara y bueno, como siempre la invitación está abierta para todos, para todas Sí, bueno, buenos días para todos, sí, van a participar, bueno, voy a nombrar el Banco CREICOP Nosotras desde abajo, Cooperativa Cuidar y Cooperativa de Mujeres Emprendedoras 2019 Bueno, lo que van a abordar más o menos, nos van a contar su origen, su historia, las problemáticas que llevan a cabo formando estas organizaciones, algunos vínculos que tengan con distintas instituciones privadas y públicas sus proyectos hacia el futuro y bueno, principalmente el rol de la mujer, o sea, visibilizar su rol en la economía social y popular y bueno, como dijo la profe, la entrada es libre y gratuita, es mañana, miércoles 18 a las 19 horas en el CEN 40, que está ubicado en la calle Juan Manuel de Rosas y Mitre y bueno, y se va a dar también certificados para la asistencia a quien asista así que bueno, los esperamos a todos Para nosotros, para nosotros esto es una experiencia nueva porque bueno, es la primera vez que lo realizamos y bueno, con la materia prácticas profesionalizantes hemos, bueno, hemos hecho otras prácticas en la agencia del CREAR también así que bueno, son experiencias muy lindas que nos llevamos estamos invitando y bueno, ojalá, ojalá que sea un encuentro bueno, con bastante gente y bueno, y que sea enriquecedor para todos ¿no?